Entonces, ¿se trata de un reinicio total o solamente de un semi-reinicio? Ok gente, como saben, finalmente se revelaron algunos de los proyectos que formarán parte del primer capítulo del nuevo DCU, el cual llevará por título Gods and Monsters y será el primero de dos capítulos que según el mismo James Gunn se estarán abarcando en este plan de 8 a 10 años que ha desarrollado para la nueva franquicia interconectada. Y bueno, en el video anterior ya comentamos algunos detalles sobre cada uno de estos proyectos, así como más información general de cómo va a funcionar este universo. Pero resulta que entre tanta declaración y confirmación e incluso con los mismos anuncios, nos sigue quedando la duda sobre si este DCU estará siendo un reinicio total de lo que conocemos actualmente como el TSU, o podría ser solamente un soft reboot manteniendo algunas cosas. Pues bien, sobre este tema ya dejamos algunos puntos decisivos en el video anterior, pero lo quisimos dejar para profundizarlo más en esta ocasión. Así que obviamente los invito a que pasemos a recordar ese video, y en el caso de que haya gente nueva por aquí, pues ya ni modo no entendieron nada. No, 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 obviamente también los invito a que vean ese video, ¿no? Entonces en esta ocasión toca comentar algunas pistas, declaraciones e incluso confirmaciones, aunque ya de inicio puedo decir que al menos según yo, hay más pistas que pueden avanzar un semi-reinicio. Así que bueno, para ya no hacer esto más largo, les pongo esa intro y nos vamos con el video. Ok, para hacer este análisis primero hay que dejar algunas cosas claras, así que vámonos pasito a pasito. Muy bien, podemos comenzar con el video de James Gunn, en el cual hizo los nuevos anuncios, pero también dejó claro cómo funciona la continuidad de este nuevo DCU. Y lo interesante de esto es que tomaba en cuenta las películas que están llegando este año, comenzando por Shazam Fury of the Gods. Lo siguiente que hizo fue confirmar que The Flash es la película que resetea este universo de DC, y así estaría dando paso al nuevo universo. También se sabe que este mismo no tendrá la continuidad exacta del DCU actual, ya que veremos el reinicio de personajes como Superman y Batman. Mientras tanto, en este mismo veremos la inclusión de personajes y elementos completamente nuevos, que no fueron utilizados en el DCU actual, y precisamente por eso sería bastante fácil integrarlo sin que nos preguntemos por su continuidad, ya que serían personajes completamente nuevos e intrínsecos de este universo. Junto con esto, también se tiene claro que a partir de ahora, van a catalogar bien lo que funcione como un Elseworld, o lo que simplemente no sea parte de esta continuidad principal del DCU. Pero lo curioso de todo esto entra cuando hay proyectos anunciados, que aparentemente seguirán manteniendo conexiones o enlaces con los elementos del DCU actual, e incluso donde personajes con los mismos actores están de regreso. Y así por esto último nos preguntamos si más elementos del DCU actual, como versiones de los personajes, actores, e incluso eventos de los títulos, también podrían regresar para este DCU. Podemos comenzar con el hecho de que James Gunn toma en cuenta las películas de este año, pese a que ya estaban hechas antes de que comenzaran sus planes, e incluso sabiendo que sus historias no forman parte de estos. Sin embargo, se sabe que entre ellas mismas forman parte del mismo universo, el cual sigue siendo de manera general el DCU. Precisamente por esto, lo primero que puede quedar claro, es que este nuevo DCU no será simplemente un reinicio desde cero, con una continuidad completamente desconectada o desvinculada de lo que es el DCU actual, sino que podría ser más bien una continuidad heredada de este. Entonces, ya tomando en cuenta estas películas, comienza con Shazam Fury of the Gods, y es que según él este personaje siempre ha estado en su propia parte del DCU, lo que se entiende como una parte contenida dentro de este universo, y precisamente por esto encaja perfectamente bien. Lo cual como ya decía en el video anterior, sugiere que este personaje puede tener la puerta abierta para regresar al futuro del DCU. Con esta explicación ya nos queda 100% claro que las películas de Shazam, están llegando antes de los eventos de The Flash, sin embargo al ser una historia contenida, esta versión del personaje podría estar de regreso, incluso después del reset que provoque esta película, tal vez incluso con sus primeras dos entregas como canónicas. Asimismo, James comenta que luego del reset llega Blue Beetle, la cual según sus palabras está completamente desconectada, y justamente por eso encaja perfectamente en el DCU. Yo creo que esto ya nos deja el segundo hecho completamente confirmado, y es que sea como sea esta película y la versión del personaje, podrían ser aprovechadas sin ningún problema para la nueva continuidad de este universo. Pues para empezar está el hecho de que este proyecto siempre fue pensado como algo que llegaba después de The Flash, y además se sabe que la cinta no tiene fuertes conexiones o enlaces con el DCU, sino que solamente tendría por ahí algunas menciones a personajes como Superman o Batman. Así que aunque esta no vaya en función de los nuevos planes, me parece que de las cuatro películas que llegan en este año, esta puede ser la que 100% tiene un lugar asegurado en el DCU. Lo curioso es que Gon afirma que esto lleva hacia Aquaman 2, la cual a su vez se dirige directamente hacia el primer gran proyecto que sería Superman. Dudo que esto indique que ambos proyectos estarán conectados, y tiene sentido que solamente se refiera a que luego de Aquaman, la siguiente película que formará parte del universo conectado, es directamente Superman Legacy. Y una vez que tenemos esto establecido, podemos pasar al siguiente punto, el cual serían algunos actores con la puerta abierta para regresar en un futuro. Y es que resulta que entre tanta entrevista que dio Gon, en una declaración contestaba que no hay ninguna razón para que los personajes ya establecidos en el DCU, y que están apareciendo en estas cuatro películas, así como los actores que los interpretan, no estén regresando en el futuro. Dejando la puerta abierta para que actores como Jason Momoa, Zachary Levy, Gal Gadot o incluso Ezra Miller, estén regresando en sus versiones de los personajes. Por un lado tenemos un proyecto ya confirmado para el nuevo DCU, que estará funcionando como una precuela de lo que hemos visto de Wonder Woman, por lo que entonces al estar ocurriendo antes de la historia de Diana, no nos puede dejar claro si están ocupando la versión de Gal Gadot. Pero sea como sea se sabe que en los primeros tres años del plan, estaremos viendo a este personaje. Pero lo importante viene cuando Gon y Safran confirman que sí tuvieron conversaciones con Gal Gadot, quien está dispuesta para seguir haciendo más cosas como el personaje. Sin embargo afirman que todavía no saben qué van a hacer con eso, ya que aparentemente las decisiones como recast o nuevos cambios en las versiones de los personajes y todo eso, van en función de la historia que quieren contar. Pero viendo el hecho de que en esa misma declaración dejaron claro que las versiones de Henry Cavill y Ben Affleck no se ajustan a su nueva historia, mientras que a su vez dejan la puerta abierta para Gal, se puede ir avanzando que tal vez siguen discutiendo sobre si van a ocupar a esta versión, o si el personaje también sería uno de los recasteados para el nuevo DCU. Aún así James Gunn ha seguido negando que hayan dejado ir a Gal, por lo que seguramente siguen definiendo su continuidad. En el caso de Jason Momoa se tiene más que claro que estará regresando para DC, pues ya ha tenido conversaciones con DC Studios y se sabe que ya tiene proyectos confirmados, pero simplemente no se sabe cuáles. Aún así en sus declaraciones se ha mostrado optimista por Aquaman, diciendo que su versión del personaje no irá a ningún lado, e incluso señalando que todavía hay más oportunidades para que siga evolucionando. Además de esto, aunque no lo confirman, parece que siguen dejando abierta la posibilidad para que haya una tercera película de Aquaman, e incluso hasta negaron que Jason está interpretando a dos personajes diferentes, por lo que o se queda como Aquaman definitivamente, o ya más adelante regresa 100% como Lobo, pues de no ser que esté trabajando en un Elseworld o algo así, no creo que se quede con algún otro personaje que no sea uno de estos dos. Y entonces ya con esto dicho, tenemos que la puerta podría estar abierta para que regresen aún más elementos ya establecidos en el DCU, aparte de los que ya se sabe que estarían regresando. E incluso con esto quisiera hablar de un caso en particular, y es que cuando The Rock dejó una declaración que muchos entendieron como su desvinculación definitiva del DCU, él mismo afirmó que simplemente lo que estaba ocurriendo, era que su versión de Black Adam no formaría parte del primer capítulo de narración del nuevo universo de DC. Prácticamente spoileando esta división por capítulos que no se había anunciado, pero también dejando claro que ya tenía conocimiento sobre esto, lo cual naturalmente avanza conversaciones con James Gunn, e incluso cuando él mismo reafirmó esto de que su versión del personaje no estaba siendo incluida para el primer capítulo, también comentó que seguían trabajando para generar una nueva versión de Black Adam que ya se ajustará mejor al futuro de estos planes. Y más allá de que la buena relación con Gunn sea falsa o una fachada o algo así, pues en el mejor de los casos ambas partes dejaron la puerta abierta, por lo que incluso su versión del personaje o la película podría pasar por este semi-reboot para que más adelante regrese en el futuro, e incluso esto podría ser benéfico para esta versión de la sociedad de la justicia, pero esto ya más que nada es especulación mía. Y bueno, al menos con esto ya llegamos a la parte más interesante. Como ya lo dije anteriormente, hay algunas declaraciones e incluso proyectos que algunos direccionan a pensar que todo esto sí podría llegar más adelante a un reinicio total, pues por ejemplo tenemos esta declaración de Gunn, en la cual comentaba que algunas cosas que ocurren en el DCU, serán como un recuerdo aproximado de lo que ocurría en el DCU, pero una vez que se llegue a Superman Legacy todo podría cambiar. Ok, yo creo que esto se refiere a que algunas partes del canon del DCU podrían estar tomando como base ciertos eventos o elementos o personajes que están establecidos en títulos anteriores al reset que provoca The Flash, y así ya se permitirían continuaciones para historias que se establecían antes, como por ejemplo la que quedó pendiente entre Waller y el final de la serie de Peacemaker. Esto también permitiría que algunos personajes regresen, como por ejemplo los de Peacemaker en la serie de Waller, y esto sería posible incluso aunque la primera temporada de Peacemaker ocurra antes de The Flash, y en el caso de que alguien se pregunte cómo estamos seguros de eso, pues simplemente hay que voltear a ver al detalle de continuidad en el traje de Barry, y de paso resulta que este mismo hecho también podría permitir que algunas otras cosas se borren del canon, como por ejemplo el cameo de la liga, y todo esto gracias a la selección de cosas que estaría haciendo The Flash sobre qué se queda y qué se va. Pero ahora viene lo curioso, y es que para muchos esta declaración indica que proyectos como Creature Commando Sea Waller simplemente se harían para cerrar la historia de James Gunn con The Suicide Squad y Peacemaker, esto incluso aunque son dos de los cuatro proyectos que llegan después de The Flash, y aunque ya se toman en cuenta como parte del primer capítulo, y simplemente para cuando se llegue a Superman Legacy comenzaría todo un reinicio total sin tomar en cuenta aquellos proyectos. Pero es aquí donde viene mi gran pregunta, y es que básicamente The Flash ya está confirmada como el reset, es decir que pase lo que pase en esta película, le dará inicio al nuevo universo, y resulta que entre esta y Superman Legacy todavía hay cuatro proyectos, dos antes hechos y dos que ya son parte de los nuevos planes. La parte que más confunde de esto es que Legacy es descrita como el verdadero inicio al 100% de lo que será el nuevo universo, o al menos de los nuevos planes, pero incluso aunque esto sea así, no tendría mucho sentido que esta sea el reinicio de todo el universo, cuando resulta que este ya ocurrió cuatro proyectos antes. Y aquí ya llegamos a las pistas que pueden negar esta teoría. Para empezar, sí, es un hecho que la serie The Waller y Creature Commandos serán los dos primeros proyectos en llegar, y podrían estar situados antes de Legacy, pero resulta que James Gunn afirma que a partir de Creature Commandos, que ya sería ahora sí el primer proyecto original del nuevo capítulo, todo estará más conectado, todo será canónico y será más cohesivo, por lo que no tendría sentido simplemente ignorarlos para cerrar una historia previa, como en un limbo o algo así. Eso queda más claro cuando James confirma que estos proyectos sí son una parte del DCU, o sea que no son parte de un espacio por fuera de este universo que simplemente se hace para cerrar su historia, sino que ya serían 100% parte de la nueva continuidad del nuevo universo. Entre ambos proyectos hacen una continuidad, pues por un lado Waller sería quien crea este equipo, y a su vez Gunn confirma que un personaje de Creature Commandos estará apareciendo en la serie de Waller, y la continuidad se hace de 3 proyectos cuando Creature Commandos sigue manteniendo cierta continuidad con The Switched Squad, y por supuesto ésta crece a 4 proyectos cuando se confirma que personajes de Peacemaker estarán regresando en Waller, y dicha continuidad podría crecer incluso a 5 proyectos si es que llegase a ver segunda temporada de Peacemaker, pues aunque no fue anunciada, Gunn confirma que Waller podría encontrarse en medio de ambas temporadas, y la pista que puede ser definitiva sobre el tema, es que él confirma que en un futuro los personajes de Creature Commandos estarán regresando en versiones live action, se sabe que uno va a aparecer en Waller, pero como tal si regresa el equipo o al menos algunos, seguramente será para tener más apariciones, y por supuesto ya por tiempos tendría que ser luego de Superman Legacy. Entonces con todo eso lo que yo creo es que Creature Commandos y Waller, si están funcionando para cerrar la historia de Gunn, o para darle una continuidad a los planes que ya tenía hechos, después de la película de Flash, pero cuando se llegue a Legacy todo podría cambiar, en el sentido de que a partir de ese punto ya serán nuevos planes, esto incluso aunque se sigan manteniendo versiones de los personajes, elementos y eventos, así como actores del DCU anterior. Para poner un ejemplo de esto, imaginemos que el nuevo Batman no se presenta en The Brave On The Bold, sino que se presenta en la serie de Waller, ¿y cómo es que todo esto sería posible? Pues mediante la película de Flash, y es que cuando una persona le planteó estas mismas dudas, preguntando si no estaba reboteando todo el DCU, Gunn contestó que no, ya que la película de Flash resetea algunas cosas, pero no todas, ya que algunos personajes se mantienen igual, pero otros no. Y nuevamente regresa mi pregunta, ¿cómo rayos un reinicio de todo este universo comenzaría con Superman Legacy, si Gunn confirma que este será The Flash? Y ahora como última duda, ¿esta explicación con The Flash tiene algún tipo de sentido? Pues la respuesta a esa pregunta es... un multiverso lo hizo. Peter Safran confirma que el DCU seguirá siendo parte del multiverso, pero que ahora se van a centrar solamente en construir este. No se preocupen, aún así se sabe que más adelante en el futuro, van a volver al tema multiversal. Pero lo curioso es que esto mismo añade el hecho, de que van a incorporar algunos actores y personajes del pasado, pero también van a presentar caras nuevas. Esto mismo puede explicar cómo en el nuevo DCU, habrá actores y personajes que ya hemos visto antes, pero también se introducen algunos nuevos. Y para ejemplo de esto tenemos lo que se pensaba hacer con Keaton, ya que originalmente en el nuevo DCU, se fusionarían elementos como Michael Keaton, con algunos otros del DCU como Aquaman, Wonder Woman e incluso las aves de presa. Esto es algo confirmado. Pero ahora con los nuevos planes, en este nuevo universo después de The Flash, veremos la introducción de cosas completamente nuevas, así como el reinicio de algunos personajes como Superman y Batman, y también podríamos ver cómo se mantienen otras cosas, dígase versiones de los personajes, incluso actores, y también eventos. Entonces, para organizar la idea final, Shazam es un ejemplo de lo que hay antes de The Flash, es decir el DCU actual que todavía se mantiene para aquella película, pero esta resetea todo el nuevo universo, dando paso a la nueva continuidad, donde Blue Beetle 100% se aprovecha, con El Reino Perdido se mantiene la versión de Aquaman de Jason Momoa, con Creator Commandos y Waller que son como remanentes del DCU anterior, y simplemente con Superman Legacy ya comienza todo lo nuevo. Toda esta misma explicación podría ser posible que se mantenga Sasha Calle, para que ella protagonice Women of Tomorrow, ya que puede ser una versión de Supergirl de otro universo, que simplemente se añade al DCU, aunque esto mismo también permite que se añada a otra versión. Pero sin duda tocaré esperar hasta la película de The Flash, para comprender cómo funcionaría este semi-reinicio, y si al final se nos deja una pista de esto. Y es que por ejemplo Gon y Peter confirman que hicieron aportes para la película, pero que realmente no había nada que se tuviera que hacer para configurar el nuevo universo, e incluso en un punto más cercano Shazam Fury of the Gods, podría dejar pistas sobre si esta versión del personaje se va a continuar, como por ejemplo alguna escena post-creditos o algo así. Pero bueno gente, yo ya me cansé de hablar y mi voz está muertísima, así que ahora les toca comentarme aquí abajo en los comentarios, qué opinan sobre todo esto. Entonces, si te ha gustado este video te invito a que le dejes un poderosísimo like, a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, a que lo compartas con tus amigos para ser más grande la conversación, a que no te pierdas nuestros anteriores videos, y a que le piques a esa campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Y fue Excel Ramita, nos vemos, bye.